Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy os traigo la revisión de la multiherramienta de Xiaomi, la Huohoka 30, que tiene un diseño idéntico al que comercializan otras marcas, como por ejemplo Dye Camping y Vibury, su modelo 19 en 1, y que son clones de la Leatherman Wave. Si bien es cierto que la calidad de la Leatherman Wave está muy por encima de estos tres modelos, el precio de estas también es bastante más económico. Oscila entre los 38 y los 42 euros, aunque si se aplican cupones en Aliexpress, como ha sido mi caso, para esta multiherramienta, pues lo puedes conseguir sacar por unos 32 euros. Así que nada, nos ponemos manos a la obra y vamos a ver las especificaciones técnicas de esta multiherramienta. Volvamos con los datos técnicos de esta multiherramienta. El largo encerrado es de 10,2 centímetros, el ancho de 3,9, el grosor es de 2 centímetros, y en abierto la longitud de la multiherramienta es de 16 y el peso es de 269 gramos. El acero en el que se ha construido es un 7CR17 y la dureza, el HRC, es de 58 más menos 2. La multiherramienta, pues como veis, viene acompañada con una funda, con una bolsita, no trae una funda portacinturón, sino que trae esta bolsita, y esta es la caja en la que viene la multiherramienta. La verdad es que no trae nada más y podrían haber acompañado, en lugar de una bolsita, haber acompañado de una funda portacinturón. Es mucho más práctica. Vamos con los diferentes usos de esta multiherramienta que, como ya he dicho, es un clon de una Leatherman Way. Empecemos con los alicates. Como vemos trae serigrafiado el modelo, el modelo K30. Los alicates son de tipo needle nose, ya trae un serigrafiado fino en la punta y un dentado en la zona de tuercas, bastante contundente, y son los alicates llevados cortacables que son de tipo guillotina, con un pequeño rebaje para cortar cables de mayor grosor o diámetro. Y además, como vemos, la cabeza de los alicates descansa directamente sobre el chasis, algo que está muy bien, pero que han tenido que hacer este pequeño rebaje para meter el bloqueo, que es de tipo liner lock, con lo cual aquí se genera un punto de fallo que ya me pasó con la Word Pro 16 en 1. Se empezó, que se partió por aquí el chasis, con lo cual dejó inservibles los alicates, pero bueno, espero que esta, que monta mejor a cero, esperemos que no le ocurra lo mismo. Vamos con los usos exteriores, que todos ellos traen, como he dicho, bloqueo de tipo liner lock, y además, como vemos, los filos traen una pequeña detenbol para que no se suelte, no se abran estos usos. El filo de las hojas es de 7 centímetros, monta una hoja de filo perlado, y en la otra cara tenemos el filo normal. Y luego, en los usos exteriores, tenemos además esta sierra de 6,5 centímetros, una sierra muy potente, ya lo digo, que es una sierra muy potente, me ha sorprendido, luego lo veremos en las pruebas. Y por último, trae una lima, una lima de tipo diamante, por una cara, por la otra cara, es de tipo crosscut, y también trae una lima de sierra, en el canto de la hoja de lima. Bien, vamos con los usos interiores. Como vemos, trae, agarros, un abre latas, con una mosca pela cables. Todos los usos, comentar que los usos interiores, llevan también seguro, aquí, como vemos, de tipo balancín. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un pequeño destornillador plano, de precisión, pero bueno, no sé si se enfoca bien. La verdad es que no está muy bien afinado a este destornillador. Luego trae un destornillador de punta plana, bastante contundente, y unas tijeras. Y como veremos, las tijeras, en las pruebas que he realizado, pues, la verdad es que funcionan bastante bien. Y en el otro brazo, como vemos, trae un portavip, de tipo, un cuarto de pulgada, hexagonal, con, una pieza PH1-3-16. Y ya veis que va, el método de sujeción, no es por imán, sino que lleva una detenbol, que es la que sujeta la pieza. Si intentamos meter alguna otra, vemos que se cae. No, no, no sujeta. O este alargador, vemos que se cae. Podrían, podrían haber puesto un imán para sujetar las piezas, pero bueno, ya veis que lleva su detenbol y el que trae, pues, sujeta bastante bien. Y también con un seguro de tipo balancín. Además, como vemos, trae una regla en pulgadas y en centímetros está grabada a láser. Bueno, y vamos a ver las pruebas que he realizado con esta multiherramienta. Como veis, la sierra que ya os he comentado es bastante potente. A mí me ha sorprendido porque sierra muy bien, muy agresiva la sierra. La hoja viene muy afilada, como ya os dais cuenta, viene así de fábrica y la verdad es que me ha sorprendido bastante bien. Y las tijeras, como he visto, la verdad es que las tijeras funcionan a las mil maravillas. Y los alicates, como vemos, no presentan ningún tipo de holgura y son bastante potentes. Y por último, mis conclusiones finales son bastante positivas. Esta multiherramienta viene muy bien montada y ya os digo que sacándola con bonos descuentos se puede conseguir por unos 32-33 euros, que es un precio muy interesante para una multiherramienta que, como ya he dicho, está muy bien montada y que, personalmente, la sierra me ha parecido de lo mejor en cuanto a multiherramienta se refiere. Bueno, y nada más por mi parte. Espero que os haya parecido interesante esta revisión y nos vemos en un próximo vídeo de senderismo y campismo con JJ. ¡Hasta luego, senderistas! ¡Gracias!